Bueno, todos los organismos de derechos humanos, los familiares de las víctimas de la AMIA, Memoria Activa, junto a todas las fuerzas de la Ciudad de Buenos Aires, nos estamos reuniendo para comenzar la junta de 100.000 firmas para evitar que Lino Palacio sea el jefe de la policía de la Ciudad de Buenos Aires. Nosotros creemos que el jefe de la policía tiene que surgir de una discusión democrática de todos los sectores, tiene que haber una audiencia pública y que no tiene que ser alguien que esté sospechado justamente de estar involucrado de alguna manera en el atentado de la AMIA y en otros aspectos más. Creo que ha sido un evento de gran trascendencia porque se ha reunido un amplísimo espectro de organizaciones de derechos humanos, de distintos movimientos, de organizaciones políticas alrededor de un objetivo común, que es el lanzamiento de una campaña para juntar 100.000 firmas para pedir la remoción del jefe de la policía metropolitana, Palacios. Bueno, evidentemente es un agravio a la ciudadanía la sola mención de incorporar en un trabajo tan delicado como es el rol de la policía en la capital federal a un personaje de la calidad de este hombre que tiene una historia negra y que tiene que rendir a la justicia de sus hechos. Van a servir como hecho político y también como participación del protagonismo popular, de ese protagonismo popular que ya le ha dicho que no al nunca más. Nosotros, ese nunca más tiene que estar expresado en cada una de nuestras acciones de la AVEA y mucho más el nunca más cuando se está discutiendo la necesidad de la seguridad metropolitana. Por lo tanto, nosotros lo que hoy estamos buscando con esto, juntos con los organismos de derechos humanos, organismos de familiares, es la necesidad de destitución y un hecho político que involucre a la mayor cantidad de la sociedad de la Ciudad de Buenos Aires. La opinión que tengo, como tenemos todas personas conscientes y con memoria, que es de terror, realmente es impensable que volvamos atrás. Porque el nombrarlo a este personaje es volver atrás. Así que por eso nos hemos organizado, organismo, legisladores, senadores, familiares desde ya de víctimas de la AMIA, para juntar 100.000 firmas. El repudio está, pero la cuestión es realmente sacarlo. No puede estar en ese puesto tan luego jefe de policía. Y el que lo haya nombrado Macri, habría que preguntarle a él cuál es el verdadero motivo. Sinceramente les digo. Así que repudiamos y esperemos poder juntar 100.000 firmas. No, la idea es también, en una manifestación de todos los representantes de la comunidad de la Ciudad de Buenos Aires, llevarse la Macri. No es vinculante, las 100.000 firmas hay que aclararlo. No es que si juntamos una cantidad va a ser vinculante con la dirección, pero creemos que el jefe de gobierno va a tener que escuchar a la ciudadanía y va a tener que volver atrás respecto de la designación. Después hay otro tema que es muy importante. Discutir en la legislatura cuáles son los mecanismos democráticos para la elección de un jefe de la policía. Si para integrar una empresa pública, si para ser defensor del pueblo, hace falta una audiencia pública donde todo el mundo puede llevar sus argumentos y sus posiciones, nos parece que la designación del jefe de la policía también amerita este tipo de resolución.